¿Para qué te ha servido esta cuarentena? ¿Para llorar? ¿Para deprimirte más? ¿Para estar más amargado? ¿Para reflexionar más? ¿Para qué te está sirviendo estos momentos de cambio? Y solo hay dos caminos. O verás ruina, destrucción, o puedes ver oportunidades. Yo opté por las oportunidades. Por seguir creciendo como persona, como individuo, como camarada, como profesionista. Opté por instruirme más y dejarme llevar menos por las pinches masas jodidas. Tú podrás pensar lo que quieras y es también muy respetable. Pero yo he aprendido con el paso del tiempo que el miedo solo sirve para una cosa, para paralizarte. Yo te invito a que si estás en un país donde puedes salir aún a la calle, tienes esa bendición. Disfrute desde el canto de las aves, de ciudades mucho más despejadas, más limpias, y de la serenidad que te ofrece que te ofrece siempre un cambio en tu vida, una sacudida, porque son necesarias. Son necesarias para ser mejores personas. Siempre y cuando se aprenda la lección. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo en esta cuarentena? ¿Sigues viendo todos los chismes por redes sociales? ¿Sigues criticando a los demás? ¿O estás ayudándote para poder así ayudar después a los que te rodean y claro, a los que quieren, ¿no? ¿Te informas de manera adecuada lo que está sucediendo? ¿Eres objetivo? ¿Eres realmente analítico? ¿O sigues dejándote llevar por las masas? ¿Por toda la borregada? Que al final de cuentas, es triste decirlo, es duro, pero la mayoría siempre va ciega al matadero. Ojalá y seas de esas mentes que desea encontrar la verdad, la luz y la evolución. Porque esos, esos son los que tienen mayor cabida en este canal. Manada, nos vemos la próxima. Sea abierto, observa y acciona. No te dejes dominar por el miedo. Comparte este video, regalame un like si te ha gustado, suscríbete y no olvides dejarme un comentario sobre lo que piensas me gustaría leerte. Fit Rock Show